TOP 5 AVIONES DE GUERRA MÁS PODEROSO DE ISRAEL Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a los 5 mejores aviones de combate de quien a opinión personal tiene la mejor fuerza aérea de medio oriente estoy hablando de israel cuyos pilotos y sus aeronaves de combate han demostrado ser los mejores del mundo en el combate aéreo y bueno sin más empezamos con el TOP, a ver que opinan 5 AVION DE INTELIGENCIA Y ALERTA TEMPRANA SIJIN GUSTRAN G550 NASON EITAN el SIJIN GUSTRAN G550 NASON EITAN es un sistema de radar multibanda de alerta y control temprano en el aire de AUIC desarrollado por Israel Aerospace Industries EAI y ELTA Electronics Industria de Israel su objetivo principal es proporcionar inteligencia para mantener la superioridad aérea y realizar la vigilancia el SIJIN GUSTRAN G550 NASON EITAN usa una matriz activa escaneada electrónicamente a ESA un radar activo de matriz en fase este radar consiste en una serie de módulos de transmisión recepción DR que permite que un HASE sea dirigido electrónicamente lo que hace innecesario un rotor giratorio físico los radares AESA operan en un conjunto de frecuencias pseudoelevatorios y también tienen velocidades de escaneo muy cortas lo que los hace difíciles de detectar y atascar se pueden rastrear hasta 100 objetivos simultáneamente en un rango de 370 kilómetros mientras que al mismo tiempo se pueden guiar más de una docena de intercepciones aire-aire o ataques aire-tierra el equipo de radar del SIJIN RAILI consiste en cada uno de los lados izquierdo y derecho del radar de la banda L en el fuselaje y cada antena de la banda S en la matriz y la cola la disposición en fase permite que las posiciones de las aeronaves en la pantalla de los operadores se actualizan cada 2 o 4 segundos la Fuerza Aera de Israel cuenta con 5 de estos aviones en servicio 4 Helicóptero de ataque Boeing AH-64 Apache el AH-64 Apache es un helicóptero de ataque de origen estadounidense se trata de un aparato bimotor con rotores principales y de cola de 4 palas que cuentan con una cabina miplaza en tanto empalado tripulantes puede realizar misiones de ataque contra carro, asalto, escolta y caza helicóptero con capacidad operativa todo tiempo y día-noche para ello dispone de un equipo de sensores en el morro para adquisición y designación de objetivos y visión nocturna su armamento básico es un cañón automático M230 de calibre 30 milímetros situado debajo del fuselaje entre las ruedas delanteras además está equipado con una combinación de misiles antitanque AGM-114 El Fire y cohetes HIDRA-70 en los 4 soportes de sus 2 estructuras alares no obstante puede transportar misiles antiaéreos AIM-92 Stinger o AIM-9 Cywander en los extremos de las alas la Fuerza Aera de Israel cuenta en la actualidad con 48 de estos poderosos helicópteros de combate en servicio 3 Caza Bombardero F-16 El F-16 es un avión táctico polivalente, supersónico y monomotor fue diseñado para ser un caballo de batalla con buena relación coste-rendimiento que pudiese desempeñar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente El F-16 es un avión especializado en el combate aéreo cercano que introdujo numerosas innovaciones entre las que se incluyen una cabina tipo robuja sin armazón para una mejor visibilidad emplea aviónica y aerodinámica avanzadas sumamente ágil El F-16 puede tirar maniobras a 9G y puede alcanzar una velocidad máxima por encima de Mach 2 El F-16 está equipado con un cañón automático M61 Vulcan de 20 milímetros misiles aire-aire AIM-Aumran misiles aire-tierra Maverick Israel ha modernizado autocasas según sus necesidades adaptándoles tecnología y armamento de procedencia israelí Actualmente el F-16 es el caza más numeroso dentro de la Fuerza Aérea Israel con alrededor de 100 autocasas en servicio 2 Caza Polivalente F-15E El F-15E Strike Eagle es un caza bombardero todo tiempo de fabricación estadounidense es un derivado del caza de superioridad aérea F-15 Eagle fue diseñado para llevar a cabo misiones de interacción de largo alcance a altas velocidades sin depender de cazas de escolta o aviones de guerra electrónica El Strike Eagle demostró su valía en la Operación Tormenta del Desierto y en la Operación Fuerza Aliada llevando a cabo ataques en profundidad contra objetivos estratégicos realizando patrullas aérea de combate y proporcionando apoyo aéreo cercano a las tropas de la coalición El F-15E Strike Eagle diseñado para el ataque a tierra pero mantiene la letalidad en el combate aire-aire del F-15 Eagle y puede defenderse a sí mismo de los cazas enemigos por lo que este capaz caza está equipado con un radar AESA Raytheon APG-82 y misiles aire-aire AEM Cywander AEM-7 Sparrow y AEM-120 Unran La Fuerza Aérea de Israel cuenta con alrededor de 60 de dos cazas en servicio 1. Caza furtivo F-35 El Lockheed Martin F-35 Lifting II es un avión de combate polivalente de quinta generación monoplásico con capacidad furtiva desarrollado bajo el programa Joint Strike Filter para reemplazar al F-16 A-10 F-18 en misiones de ataque a tierra reconocimiento y defensa aérea este AEM fue diseñado entre versiones distintas el F-35A para despegues y aterrizajes convencionales el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones el F-35 es un caza de peso medio y monomotor parece una versión más pequeña, más convencional y con un solo motor del Lockheed Martin F-22 Raptor pesado y bimotor y de hecho ambos modelos comparten muchos elementos comunes Israel en diciembre del año 2016 recibió los primeros casos furtivos F-35 de los 50 comprados a Estados Unidos y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema las 5 mejores aeronaves de guerra con los que cuenta actualmente la Fuerza Aérea de Israel si estás de acuerdo con mi trabajo dale like al video de lo contrario comenta tu opinión con respecto a este tema y que opinas del poder de la Fuerza Aérea de Israel no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de Tops saludos y hasta la próxima